Hola mis amigos, bienvenidos a este es su canal de Amazon, mi nombre es Kevin y vamos a comenzar con lo que es como, si, posicionar un producto en las primeras páginas de Amazon. Recuerden que pueden contactarme por WhatsApp o por redes sociales y no olviden seguirme, ok. Entonces vamos a lo primordial. Justo estamos en una sesión de capacitación, recuerden todas las sesiones que yo grabo son sesiones de capacitación, si, así que si en algún momento hay alguna interferencia, es por parte de mis clientes y mis asociados. Vamos a entender en primer lugar, que es el tema del posicionamiento, no es cierto, porque si ya han visto este video, significa que ya han visto los videos que tengo sobre selección de productos, o ya han estado en mis clases, de selección de productos, selección de proveedores, negociación con proveedores, filtración de competencia, selección de competencia y demás cosas. Pero viene ahora ya algo más importante, que ya es cuando tenemos nuestro producto activo en la plataforma de Amazon y poder entender cómo hacer para que mis productos tengan buena venta en Amazon, si. Entonces yo debo entender algo muy clave y muy particular, ya. Mira, ahorita vi este tipo de productos, me llamaron bastante la atención, como yo siempre, todos los días encuentro 20, 30 productos para mis clientes, si, en los ejercicios y yo mismo les muestro cómo buscar. Entonces aquí he encontrado lo que son bolsas de cultivo, ya, para el hogar. Entonces en Estados Unidos es un mercado que está últimamente poniéndose en tendencia a lo que son este tipo de productos para tener su propio jardín, su propio cultivo y demás cosas dentro de casa o en un espacio específico como tal, ya. Entonces son unas bolsitas de yute, otros son de otros materiales, otros son de mimbre, plástico, hay de todo. Entonces, ahora viene lo más importante, digamos que nosotros queremos vender estas bolsas de cultivo de plantas, bolsas de cultivo de plantas, vamos a poner acá. ¿Qué es lo primordial entender en primer punto, si, para yo posicionar este tipo de productos, ya? Para yo posicionar este tipo de productos, como ven, hay un montón que son, por no decir los mismos, idénticos, hermanos, gemelos, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que fijarme es las palabras que ellos tienen, ¿sí? En sus publicaciones. Entonces aquí tengo una publicación abierta, voy a abrir yo otras publicaciones, ¿ya? Vamos a abrir para hacer este ejercicio, ¿ya? Vamos a abrir los cuatro. Entonces, entre estos cuatro yo voy a fijarme en qué frases o qué palabras tienen todos en común. Aquí dice, por ejemplo, macetas de tela no tejida gruesa con asas, dice, por ejemplo. Aquí dice macetas de cultivo, mucho ojo. Bolsas de plantas, perfecto. Bolsas de siembra de aireación, ¿sí? Mucho ojo. Acá dice, tela no tejida gruesa resistente, maceta para cultivo de papas, contenedor duradero con aireación, ¿ya? Vamos para acá. ¿Qué más nos dice aquí? Nos dice, bolsas de 10 galones para cultivar vegetales, macetas de tela con aireación y asas. Este ya, ya lo hemos visto ahorita antes. Y vamos a chequear el último y otra vez. Dice, resistentes y no tejidas, bolsas de tela para plantas con asas, bolsas de plantación, maceta para plantas. Entonces, se han de verdad dado cuenta que hay algunas frases, algunos términos de búsqueda que se repiten. Entonces, esto es muy importante. Ya cuando empiecen a vender sus productos, van a trabajar lo que es la parte publicitaria. Y esto les va a servir bastante, pero esa parte publicitaria lo vamos a ver en otro video. Para que optimicen su presupuesto y no se vaya mal. Y si se les está gastando el presupuesto, recuerden contactarme para darles una asesoría, una ayuda. Para que en vez de que gasten 200 dólares y no generen nada de ventas, gasten 50 y empiecen a generar ventas. Y empiecen a generar posicionamiento. Entonces, si yo coloco aquí maceta para plantas. Miren, este término de búsqueda que está bastante en este tipo de productos. Vamos a colocarlo. Miren. Y me salen lo que son las macetas para plantas. ¿Ya? ¿Qué más me sale aquí? Por ejemplo, dice bolsas de plantación. ¿Ya? Voy yo al buscador y voy a escribir bolsas de plantación. ¿Ya? Estos son los términos de búsqueda. Esto es como la gente, los clientes de Amazon buscan los productos y cómo hacen la compra. ¿Qué más tiene este de aquí? Aquí, por ejemplo, dice bolsas de telas para plantas con asas. Este es un término de búsqueda de larga extensión. O sea, no es un término de tres palabras o palabras o cuatro. Tiene bastantes, ¿no? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Sí? Entonces, miren, aquí hay algo muy importante. Cuando el término de búsqueda es largo, así como este de acá que dice bolsas de tela para plantas con asas, si se dan cuenta que en los productos que van a aparecer no aparecen así tantos como los aparecían antes con miles de reseñas y demás cosas y con una competencia mucho más fuerte. A diferencia que si yo chequeo este que dice bolsa de plantación, vamos a ver si aparece aquí algo más fuerte. Mil setecientos, mil quinientos, veinte mil, diez mil, ya está un poquito más fuerte. Y si chequeo lo que dice aquí, macetas para plantación, yo estoy seguro que aquí va a aparecer más. Miren, cincuenta y seis mil reseñas, trescientas treinta. Este está chévere. Este es innovar, ¿no? Ser diferente, miren, trescientas treinta reseñas, dos mil ventas. Ya, sin embargo, viéndolo generalmente, va a tener bastante competencia. Entonces, ¿qué pasa? Un término de búsqueda, mientras más extenso sea, va a tener menor competencia. Y un término de búsqueda que es más pequeñito, ¿sí? Va a tener mayor competencia. ¿Por qué? Porque la gente en Amazon no se mete en su gran mayoría y escribe todo un testamento como este de aquí que dice bolsas de tela para plantas con asas, por ejemplo, ¿no es cierto? En Amazon la gente por lo general escribe rápido. Bolsas de plantación, por ejemplo. E incluso hay unos que son bien vagos que ponen solamente bolsas plantas, por ejemplo, ¿ya? Y si yo coloco aquí bolsas plantas, vamos a ver qué es lo que aparece. Es un término de búsqueda también, y miren, aparece el producto también, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo entender? Que estos términos de búsqueda, cada uno va a variar en la cantidad de visibilidad que genera al mes. Por ejemplo, los que son largos, digamos que este genera unas 5.000 vistas mensuales. O sea, 5.000 personas han escrito bolsas de telas para plantas con asas. Mucho, no se pierdan con esto. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. No se despisten, por favor. Ojo. Entonces, en este de aquí, 5.000 búsquedas. ¿Ya? Bolsas plantas, como es bien chiquito, yo estoy seguro que este debe tener unos 20.000 o 25.000. ¿Ya? Y maceta para plantas, igual debe tener un término elevado de visibilidad, porque es un término muy específico de apenas de tres letras, de tres palabras, perdón. Debería tener unos 30.000, 35.000. ¿Ya? Entonces, entendiendo este tema, sí, yo voy a darme cuenta que yo podré seleccionar una estrategia para posicionar mis productos. ¿Qué estrategias yo suelo trabajar? Yo siempre me voy por las de alto valor para mi producto, aunque en gran parte de YouTube y redes sociales y por todos lados, dicen que tú te lances por frases de larga extensión. ¿Por qué? Te van a decir, va a ser mucho más fácil posicionarte en un producto, en un término de búsqueda que es extenso. ¿Sí? ¿Por qué no vas a tener un competidor muy fuerte? ¿Pero qué es lo que pasa? Yo al hacer eso, pierdo primero la inversión en publicidad. Si es que se va a hacer publicidad, más adelante lo debemos de ver en otro video. Pero si es que yo estoy indexando mi producto, indexando, acuérdense, indexando, 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 indexando. Este tema de indexar significa que yo coloco ese término de búsqueda por todo lado. En el título, que lo coloco en las características, que lo coloco como nombre en las imágenes y muchas veces en las imágenes no permite colocar dos veces el mismo nombre. Entonces, si he puesto yo bolsas de cultivo de plantas, le puedo poner cultivo de plantas en bolsas. O sea, le cambie el orden y la estructura para poder rehusar esa palabra y optimizar lo que es el motor de búsqueda. Esto, en pocas palabras, se llama SEO. Mejorar el tema de los términos de búsqueda como tal. Entonces, para ustedes posicionarse, ¿sí? Yo, en mi punto de vista, mi estrategia, es mucho mejor hacerlo con términos de búsqueda cortos. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes empiezan a vender con términos de búsqueda cortos, automáticamente se van a indexar en otras frases de larga extensión, incluso en otras categorías que no tienen nada que ver. ¿Cómo funciona Amazon? Amazon les dice, mira, bienvenido vendedor. Estás indexando unas palabras de alto valor para ti y de paso también estás haciendo publicidad. Y se está vendiendo tu producto porque es un producto original, único, llamativo, que está en tendencia, novedoso, bonito. Y has hecho bonitas imágenes, título, características, todo bien bonito con SEO, con buen copy y demás. Entonces, Amazon dice, si tú estás vendiendo bien en este término de búsquedas, te voy a extender a otras palabras, otras frases, otras categorías, otras clasificaciones similares a tu producto y vamos a ver cómo te va. Y si vendes también bien en esas, te voy a seguir expandiendo. Entonces, esta siendo la principal, por ejemplo, se va a expandir a esta que dice bolsa de tela para plantas con asas. Y no solo esta de tela con plantas con asas, también se va a expandir a la que dice bolsa de tela para plantas con aeración, bolsa de cultivo para el hogar, bolsa de crecimiento de plantas, autocultivo para el hogar. Entonces, son otras clasificaciones, otros términos de búsqueda similares. Pero como yo me he posicionado en estas principales, automáticamente me indexo, acuerden esa palabra, me indexo. O sea, cuando la gente busque, yo voy a aparecer. Ahora me dicen, ¿cómo hago yo para posicionarme en este término de búsqueda principal que tiene 20 mil, 30 mil visualizaciones al mes por parte de los clientes de manera fácil y rápida? Mira, dentro de Amazon hay algo que se llama PCR, ¿sí? Que básicamente es un indicador, ¿ya? Que nos va a decir, Amazon, mira, en un plazo de 8 días, tú necesitas vender cierta cantidad de unidades para posicionarte y que se termine de búsqueda. Para que no se confunda, básicamente Amazon dice, ok, este que tiene 20 mil visualizaciones al mes, tú necesitas vender más de 40 unidades en 8 días. Puedes vender un día 5, otro día 2, un día puede ser que no hayas vendido, pero al día siguiente vendes otras 8. La idea es sumar más de 40. Entonces, cuando tú ya sumas más de 40, que es el número que ha determinado Amazon, ¿ya? Automáticamente vas a aparecer en la parte de abajo de esta búsqueda. Entonces, cuando la gente ponga bolsas de plantas y tú has vendido bastante este producto, vas a aparecer aquí abajo, ¿sí? O en la mitad. Entonces, a medida que el producto se empieza a vender en la primera página, ¿sí? Igual, las 40 unidades o un poquito menos o un poquito más, pero con que se venda, empieza a subir, a escalonarse. Luego, se sube más acá, se sube más acá y se sube más acá, dependiendo de cómo vendan tus competidores. Y vamos a ver un otro video por el tema de la publicidad para que esto sea mucho más rápido. Porque va a ser la publicidad la que va a ayudar, ¿sí? Que tu producto aparezca en la parte de arriba sin tener que pagar ni un solo centavo. Miren, estas personas, yo solamente con dar clic aquí, ¿ya? Un clic puede costar hasta un dólar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de bastante dinero. Regreso para acá atrás. Miren, si yo doy clic aquí, un dólar. Un clic aquí, un dólar. Un clic aquí, un dólar. Y un clic aquí, un dólar. Ahora, ahorita, yo acabo de gastar a estos pobres vendedores, obviamente, por el tema de la capacitación. De ahí, yo no sé hacer esto. Pero acabo de gastar cuatro dólares. Un dólar en cada uno. ¿Quién sabe? Incluso un poco más. Porque el hecho de aparecer en la parte más alta del término de búsqueda, sí, va a gastar más presupuesto. Entonces, qué bonito sería que en vez de gastar ese presupuesto, el producto automáticamente apareciera en los top 10. En el 1, en el puesto 2, puesto 3, puesto 4, 5, o más que sea en la primera página. Y eso es lo primordial. ¿Sí? Y qué mejor fuera lindo, ¿no? En el puesto número 1. Entonces, ahí las ventas van a empezar realmente a fluir de mejor manera. ¿Ya? Pero todo tiene que estar bien relacionado. ¿Sí? Porque ustedes si venden este producto que dice macetas para plantas, no van a indexar algo que no tiene que ver. No van a ponerse a indexar términos de búsqueda que diga libros a bases de árbol. ¿No es cierto? Entonces, no tiene nada que ver. O balsas para pescadores. Nada tiene que ver. Pues tienen que ver muy específico, basándose en sus competidores, así como lo hemos hecho al principio, para determinar exclusivamente qué términos de búsqueda son los cortos, medianos y larga extensión para yo posicionarme. Y ver cuál es el que más se repite entre todos sus competidores, porque ese va a ser el boom. Porque se entiende por sentido común que si un producto se repite, un término de búsqueda se repite varias veces, ese va a ser el ganador. ¿Ya? Hablando de términos de búsqueda. Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es identificar esos términos de búsqueda. Van a tener que hacer un trabajo, sí, exclusivamente para, ya cuando hagan publicidad, van a hacer publicidad exclusivamente para esas palabras. Ya no se van a lanzar en automático, porque en automático la publicidad se gasta con dinero. Sino van a hacer una campaña manual exclusivamente para cada término de búsqueda, para que logren esas ventas. Y no importa que no logren, por ejemplo, si Amazon dice el PCR es de 40 para esta frase que dice maceta para plantas. No importa, con que ustedes vayan vendiendo de a poquito 5, 10, 15 unidades al mes, con ese término de búsqueda. Amazon los va a indexar. Y de a poquito, cuando vayan consiguiendo más reseñas, cuando vayan mejorando, de igual porque las publicaciones son mejorables, siempre van a tener que mejorar. Entonces, si es que yo veo que macetas para plantas estoy vendiendo 20 unidades al mes. Y que cuando la gente escribe, por ejemplo, bolsas de plantas, vendo nada más 10. Y que cuando la gente escribe este término de búsqueda que dice bolsas de tera para plantas con asas, apenas vendo 5 unidades. ¿Qué es lo que ustedes van a preferir? Van a preferir el que dice macetas para plantas porque es el que más venta les deja. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una optimización de sus publicaciones también. Entonces, yo de toda mi publicación voy a empezar a poner maceta para plantas por todo lado. Ya en las imágenes. Imagen 1, 2, 3, 4, 5. En vez de que esté así nada más, le pongo maceta para plantas. La segunda imagen, plantas de autocultivo, plantas para macetas. Todo le van cambiando la estructura como tal. Dígame, mi amigo Miguel. ¿Cómo está? Dígame. Sí, está muy bien. Justamente, nuestro amigo Miguel nos dice si es que se puede cambiar esto una vez creado una publicación, si es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. Ustedes pueden optimizar sus publicaciones. Y recuerden, mientras más detalle pongan a su publicación, a su producto, va a generar mejor venta. Ya, entonces, volviendo acá, si yo coloco maceta para plantas por todo lado en las imágenes, incluso a veces pueda hasta escribir un poquito mal, porque hay gente que falla en la tipificación del texto. Entonces, en vez de poner maceta para plantas, vayan a colocar maceta para plantos, por ejemplo, Inventor, nada más, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se llama optimización de SEO, optimización de Amazon y demás cosas. Entonces, si yo voy, por ejemplo, acá a los materiales, dice tela no tejida, ¿ya? Mucho ojo, antes de continuar, mucho ojo a este tema. No, no se duerman en este tema. Créanme que esto va a determinar el producto que ustedes van a vender, si es que le va a ir bien o si le va a ir mal. Mucho ojo, por favor, ¿ya? Entonces, yo le pongo aquí en materiales, dice tela no tejida, la tela permite que las raíces respiren y crezcan. Está bien, pero ¿por qué no poner aquí también maceta para plantas nuevamente? Maceta para plantas aquí con tela no tejida, ¿no es cierto? Entonces, no cuesta nada, simplemente es agregar otra vez la frase para optimizar la búsqueda. Dice acá, diseño, ¿sí? Entonces, puedo poner yo diseño, ¿ya? El diseño único y original de esta maceta para plantas. Ya, otra vez le vuelvo a agregar. Acá dice, mueve y almacena. Dice las plantas plantadas, valga la redundancia, aquí estoy leyendo. Las plantas plantadas, miren, en la bolsa se pueden transportar a cualquier lugar y en cualquier momento. Ahí yo pusiera coma. Esta maceta para plantas viene con asas, aquí como dice, viene con asas integradas que facilitan el traslado. Entonces, en cada párrafo le voy metiendo ese término de búsqueda que es el que me deja mayor venta a mí. Ya, entonces, eso yo voy a hacer en toda mi publicación. En el título, en los párrafos, no significa que en el título voy a copiar 10 veces la frase, no. No, simplemente lo coloco una, dos veces cambiándole la estructura de la frase. Por cierto, macetas para plantas, le puede poner plantas en maceta también, ¿sí? Se optimiza, se va a optimizar. Entonces, eso va a lograr que mi producto se potencie mucho más a la hora que la gente haga la búsqueda en Amazon. Y si a eso lo acompañamos con una buena estructura de publicidad, el producto se va a posicionar de inmediato. Entonces, cuando ustedes empiecen a vender en Amazon, recuerden, mucho ojo, ojo, despiértense a este tema. Ahora, cuando empiecen a vender en Amazon y el producto esté activo, el producto se va a activar el Honeymoon. Miren que esto, no hay ni un solo video en internet que diga lo siguiente. Nadie sabe cuándo empieza el Honeymoon. Yo nunca he visto. El Honeymoon empieza cuando tú tienes tu producto ya activado en la plataforma. Es decir, cuando ya el producto llega de China a Estados Unidos y en Estados Unidos ya se repartió todas las bodegas y dice activado para la compra. Sí, cuando el cliente ya puede comprar, ahí recién empieza el periodo de Honeymoon o luna de miel. ¿Qué significa este periodo de luna de miel? Significa que Amazon te va a apoyar a promocionar tu producto. Esto, sí, lo va a dar más visibilidad en diferentes clasificaciones, términos de búsqueda, categorías. Si es que alguien está buscando un producto similar al tuyo, abajo va a aparecer el tuyo. Y si es que se empieza a vender bien, lo va a seguir promocionando y clasificando. Entonces, para sacar el mayor provecho a este periodo de luna de miel, yo debo saber qué términos de búsqueda son los que más venta me dan a mí para que Amazon me ayude a impulsar la venta de mi producto con la luna de miel y yo haciendo un buen SEO, identificando los términos que más venta me dan, acompañado de una buena publicidad. Y miren, yo he visto muchos casos de clientes míos que como han hecho los ejercicios de seleccionar buenos productos y buenos proveedores y buena negociación con proveedores, pueden publicar en Amazon un producto original en tendencia, único, bonito y con un buen precio. ¿Ya? Entonces, eso va a ayudar bastantísimo a que el producto se posicione en la parte más alta de la búsqueda de las frases que generan dinero para tu producto. ¿Ya? Entonces, eso sería por este video. Sí, voy a continuar con la sesión. Pero, espero que te haya gustado este video. Recuerda suscribirte, unirte a redes sociales y regalarme un buen like.